Tenemos que tomar un pincel no muy grueso, puede ser grueso, digo, no muy duro y viejo, ¿está? Ponerle agua, y esto es pintura a la tiza, un color gris. Ahora, la pintura a la tiza, ¿qué beneficio me va a dar? Que después yo lo voy a poder lavar y va a quedar lindo. En cambio, si le ponemos acrílico, cuesta un poco más retirar la pintura. Así que, si pones acrílico, ponelo aguado, ¿está? Bueno, entonces ahora voy a hacer esto, voy a poner la tiza y agua. Mirá, hago como una tinta y pinto todo el cuadro, todo, completo. Vuelvo a tomar acá, con agua, porque absorbe muchísimo por el enduido. El enduido es yeso puro. Así que ahí, con agua, para que esto fluya. Y pinto todo, todo, todo acá, lo que sería el bastidor completo. No me preocupo, porque se va a notar muy bien el, acá, lo que es después fondo y lo que es vestido. El mismo realce lo va a sacar para afuera. Ahí, ahora voy a poner un poco más en el fondo. El fondo, el fondo un poco más, o sea, la pintura un poco más pura. Acá. ¿Ves? Sin toquetear mucho, simplemente ahí. Acá, sabiendo que es la parte de atrás, todo bien pintadito. No lleva ni siquiera mucho material, porque se ayuda siempre con un poco de humedad o de agua. Bueno, cuando esto está hecho, tenés que dejarlo secar muy bien. Porque ahora vamos a trabajar con agua y con esponjas. Y si nosotros tenemos esto húmedo, vamos a arrastrar todo. Así que te olvidás otra vez por un buen, unas buenas, por lo menos unas horas. Ahora, tomo una esponja. Esto es una esponja de bañarse, una esponja esta de goma espuma. Comunes también puede ser lo que se usa para hacer tapizados. Pero este tipo de esponja. Mojada, la acabo de mojar, la escurrí, ¿tá? O sea, está húmeda, pero no está empapada. Y vengo al vestido a limpiarlo. Entonces, empezamos a recuperar la luz. Voy a limpiar únicamente. Por eso necesito que esté mojadita, para que no tenga que hacer tanta presión. Y pueda ir sacándole la luz al vestidito. Ahí vamos limpiando. Y si hace falta, voy a volver a humedecer la esponja. Acá, por ejemplo, limpio las florcitas. Y yo sé que ahí abajo tengo que volver a recuperar el vestido. Ahí. Viste que lo estoy girando. Y voy ahí. Con la misma humedad. Vamos sacando la luz. Estas son las técnicas que a mí me gusta ir, digamos, experimentando, inventando. Y buscándole la vuelta para que realmente logres un trabajo lindo sin mucha complicación. Entonces, también ves los resultados y te pone más feliz. No necesitamos estar tanto tiempo tocando cosas que no justifican. Ahí está. Y acá un poquito más. Ahora, si después yo necesito, ¿eh? Sin lavarle tanto. Porque me interesa que lo de abajo. Voy a mojar un poquito más. Me interesa que lo de abajo, el grisecito, no salga en su totalidad. Sino que quede más lavado. Nada más. Para despegarlo del fondo. Eso es todo el objetivo de esto.